Bien, aquí estamos preparatoria Beverly. David y Donna, prueba viviente de que dos son mucho mejor que uno. Oye, lo que todavía no entiendo es cómo se... Just as long as you stand, stand by me And darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand now Stand by me, stand by me Oh, stand by me